Las maravillas del Dios eterno Nadie en el mundo ha podido conterer Con un diluvio, Él destruyó Al mundo antiguo por su pecado y su maldad Por eso canto con el alma Jehová Porque Él es grande y con sus hijos su bondad Él nos defiende de todo mal Y allá en el cielo nos prometen a gozar A dos ciudades Él consumió Pues su pecado había llegado hasta el Señor Hacia el ejército de Faraón En medio del mar también allí pereció Por eso canto con el alma Jehová Porque Dios es grande y con sus hijos su bondad Él nos protege y nos defiende Y allá en el cielo nos prometen a gozar Más a su pueblo predestinó Con gran amor de bendiciones Lo colmó en una arca Salvo a Dios de la tierra Salvo a Noé Salvo a Noé Y al un y al lo del fuego y de las aguas a Moisés Por eso canto con el alma Jehová Porque Dios es grande y con sus hijos su bondad Él nos protege y nos defiende Y allá en el cielo nos prometen a gozar De dos estériles hizo nacer De Sara a Isaac y de Ana a Samuel Gobernador hizo a José Y a sus hermanos de alimento proveyados Por eso canto con el alma Jehová Porque Dios es grande y con sus hijos su bondad Él nos protege y nos defiende Y allá en el cielo nos prometen a gozar Por cuarenta años vio a Israel Por el desierto hasta llegar a Canaán Abrió un camino en medio del mar Pasó su pueblo y ninguno pereció Por eso canto con el alma Jehová Porque Dios es grande y con sus hijos su bondad Él nos protege y nos defiende Y allá en el cielo nos prometen a gozar Del horno de fuego Del horno de fuego libro a sus siervos Y de los leones al profeta Daniel Y de la orca Amar Toqueo Y a David de la espada de Goliath Por eso canto con el alma Jehová Porque Dios es grande y con sus hijos su bondad Él nos protege y nos defiende Y allá en el cielo nos prometen a gozar Amo a este mundo por compasión Puede su gloria destituido estábamos ya Nos dio a su hijo en propiciación Y por eso canto con el alma Jehová Por eso canto con el alma Jehová Porque Dios es grande y con sus hijos su bondad Él nos protege y nos defiende Y allá en el cielo nos prometen a gozar ¿A quién me ha fallado Dios, hermano? A mí no me ha fallado Yo tengo, hermano, los días que Dios me ha guardado en este camino Y no me ha fallado Cuando creo que no la voy a hacer Es cuando veo la mano de Dios más manifiesta Cuando creo, hermano amado, que a veces A que llevan la queja Y llegan, hermano, que uno se desinta, ¿verdad? Hermano, y uno dice A ver cómo le voy a hacer Y el diablo le dice Correle para allá, para allá ¿Verdad, hermano? Eh, mire, hermano Y perdónenme que le quité un minuto El mensaje de ayer fue para mí Yo lo tomo todo, hermano Yo bendigo a Manuel Isaac Hermano, este Yo le digo a mi esposa Yo siento que yo mucho canto Le estoy quitando el tiempo a los hermanos Le digo yo Me voy a dar un break Y me voy a quedar en la banca, le digo yo Para que canten a los hermanos Y no quitarles el tiempo Hermano, y viene Dios, hermano Y me ha dado poquetadas en la cara ayer ¿Verdad, hermano? Cuando el hermano dijo Hermano, que nosotros, este Pensábamos que lo hacíamos para nosotros Y, y, hermano Que dejábamos de hacerlo Es peligroso Yo le cuento a mi esposa Un testimonio verídico Que yo vi, hermano Una vez, hermano Me acuerdo yo Que el hermano Santo Rodríguez Allá en mi pueblo Dijo Yo ya no quiero este don de profecía Dijo Muchos problemas Yo nunca he recibido un gracias, hermano Solo insultos Digo Y solo desprecios Y vi el hermano Que de por allá Por parte de Concepción Vino la hermana Lorena No se me olvide el nombre Vino la hermana Lorena Y dijo Me ha mandado el Señor A este lugar Porque aquí hay uno que dice Que quiere entregar los dones Y yo me quedé, hermano Estuve pacto Y dijo Dice el Señor Que ese que dijo Que no quiere los dones del Señor Hoy se lo pasa Lorenzo Hermano Y así, mire Lorenzo resultó hablando lengua Y Santo Rodríguez Terminaron el mundo Como un palo seco Que Dios no escucha Si está atento a lo que nos anotecimos, hermano Dios es bueno para con nosotros No me alcanzaría toda la tarde Para decirle Lo que Dios ha hecho con nosotros Y lo que ha hecho con mi vida Gloria al Señor ¿Sabes por qué yo vivo alegre con el Señor? Porque cuando yo me pasé años ocho meses Tirado en cama con un cáncer Y un hoyo en el estómago Nadie le digo estuvo más allí Más que Cristo y las iglesias del Señor Yo no tuve padre Yo no tuve hermano No tuve familia Pero tuve al Señor Que no padre Aleluya Aleluya